Pero se le senta, aquí mismo camino con zapatos diferentes No tiene ajed, pero se le senta Yo con la pojén, sentí pelas calientes Que aquí te descuida pa' ti Y eres exclusivo, para Quiñones Producción Punto call, activo, poquichivo Con los ladrones que vivimos País de los apagones Todo lo malo que pasa es la culpa del reggaetón Y entonces, otro por ciento en la educación Los cuartos de la duda eterna que tiene el país Yo me lo sé, échame la culpa a ti De verdad, es así Yo lo que tú quieras, total, que me importa a mí Soy un delincuente, ven, dímelo de frente Esto es poderaje, pero se le senta En brazos, en tu tatuaje, viste la gente Esto es poderaje, pero se le senta En el mismo camino